y estamos en directo saludando a toda la gente, bueno ahí están conectados desde ya en el chat muy bien, ahí se va sumando la gente, Diktoks dice vamos, están todos ahí entusiasmados también nos están viendo desde chess.com.tv y vamos a comprobar que esto sea exactamente así vamos saludando a más gente, a yo, a Chess.com es fantástico ahí nos está acompañando la gente en chess.com es, seguramente es David Kaufman, saludos para él se ha alargado parece el transmisor que estaba antes, el coreano, no sé de dónde es así es que, bueno chicos, vamos a comenzar desde ya, estamos aquí con el maestro FIDE y entrenador de la FIDE también, Sebastián Fell de Argentina, Sebastián si quieres saludar ahí a la gente buenos días a todos, espero que haya mucha gente y quieres ver sangre, que no sea la propia esa es la idea, vamos a ver cómo resulta muy bien, ¿cuántos retos tienes Sebastián? ¿qué? ¿cuántos retos tienes? y ahora ya estoy pasando los 10, casi 15 lo traje con T hay varios que me están retando a 3 minutos, recuerden que es a 3 más 2 exacto, manden 3 más 2 y obviamente ahí Sebastián los va a poder tomar en cuenta el maestro acá va a jugar con ustedes, vamos a estar cerca de una hora y media así es que, bueno, nos saluda gente de Ecuador, de Argentina, de Chile saludo don Sebastián también, dice Edwin mira, 3 más 2 puse yo, dice Casarro ok, pero los que no han puesto 3 más 2 que lo hagan desde ya, que deshagan el reto que han enviado para tener así partidas de mayor calidad y Sebastián va a hacer una pequeña retroalimentación a cada jugador una vez que termine la partida así es que no sé si empezamos desde ya Sebastián ¿qué dices tú? sí, arranquemos, arranquemos, así cuantas más partidas mejor fantástico mientras tanto ahí yo voy leyendo y les sugiero también que se suscriban al canal de YouTube de Sebastián que es Estudiando Ajedrez que ya de golpe subimos unos 20 suscriptores así es que la idea es que llevemos al maestro al final de esta transmisión a llegar a unos 600 o tan cerca como es exacto, ahí la gente en el chat está pero diciendo cuál es el canal y todo ¿aún no empieza Sebastián o ya empezaste? no, ahora vamos a aceptar al primero el primero que tengo acá, no sé cómo se ordena tú vas ahí en la pestaña donde dice jugar sí, 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 acá los tengo por orden de llegada desde el primero que te aparece es el primero que te mandó el reto listo, entonces vamos con fierro 92 fierro 92 ahí vamos a ver la nacionalidad de fierro una vez empiece la partida de España España ahí está, fierro 92 y el maestro empieza con el 4 quiere jugar abierto y agresivo ¡ah! un jugador intrépido juega en siciliana muy bien ahí la gente compartiendo el canal de Sebastián en el chat de Twitch fantástico ¡ah! está jugando la línea que le está enseñando en su canal el ataque Grand Prix así que ojito ahí ahí pueden tomar lápiz y papel y aprender y complementarlo también yendo a su canal por supuesto bueno, se de la pareja alfiles Sebastián tiene un alfil bastante bueno el negro esa dama en E1 con ideas justamente de ir al ataque nos anda con chiquitas el maestro se cambia acá todo y bueno ahora decide jugar sin damas en el tablero ¿qué piensa Cafiero? ¿qué piensa Cafiero? ¿eso? mira no era más sencillo de tomar F por E6 parece además el caballo no tenía salto a D5 como lo va a tener ahora ahí Fiero parece que entró en pánico escénico bueno ahí la gente también se mueve bastante en el chat bueno Carlos pregunta ¿cuál es el Nikon que se le reta? el que estás viendo en pantalla estudiando guión bajo ajedrez lo puedes agregar como amigo también así es que aquí el maestro tiene 1800 pero un elo totalmente mentiroso porque está estrenando la cuenta así es que está recién empezando a sumar elo para que no se engañen Cazaro vaya haciendo bromas no para nada to trust no tienes que tener un mínimo de elo hay que la gente le explique al amigo de Nick impronunciable cómo es que se reta porque dice que no lo están dejando retar pero hay muchos jugadores que si estás logrando retarlo quizás algo estás haciendo ahí que no te lo permite bueno ya estamos en chess.com slash tv gracias ahí a David Kaufman por la gestión por apurar al coreano y la gente que nos esté viendo desde chess.com slash tv que se pase al canal de Twitch que está haciendo por allá aquí lo estamos pasando mejor sobre todo en el chat mucha buena onda mucho humor harto comentario también así es ahí está explicando Orián Eno atención tienes que ir a ajedrez en vivo y le das a jugar con amigo no 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 tú lo puedes retar aun cuando él esté jugando ojo con eso si puedes de hecho el maestro habilitó la opción en su perfil para poder hacerlo así es que algo debe estar ahí fallando en tu en tu perfil no sé que alguien te explique bueno ahí los chicos le están explicando en el chat vamos a poner aquí el termómetro para ponerlo más entretenido esto aquí hay una ventaja de 1.89 dice el termómetro a favor del blanco ah fantástica la idea del blanco que el negro se introduzca para mandar el peón hasta la octava bueno de pronto si uno habla mucho le puede dar idea al rival entonces mejor podemos usar las flechitas y que la gente se manifieste ahí en el chat pero este peón tiene totalmente relegado al rey negro a mantenerse ahí en la sexta y muy cerca y no pasar la columna c de hecho muy bien ha ganado el maestro fel la primera partida sumando un elo ya mira 128 puntos elo de golpe así es que vamos con el segundo reto ah no sé si tú le quieres dar una retroalimentación aquí al chico en dónde fue que se equivocó en qué jugaba no sé no es que en realidad fue raro que no no capturara el peón capaz no vio que con la torre estaba defendiendo el caballo si eso fue un poco antes ahí perdió el peón claro en la jugada en la jugada 16 en la jugada 17 jugó un caballo h5 y tenía simplemente f por e6 si y bueno era una posición super jugable después de que perdió el peón la recomendación es no cambiar tantas piezas porque el final de peones como este que jugué así es se gana más fácil digamos ahí está entonces la retroalimentación para fiero 92 el siguiente reto vamos quien será el ex campeón mundial el ex campeón mundial tapalov tapalov de españa te inicia con d4 caño f6 defensa india ah el sistema londres ok y está con negras parece que se juega con d6 b6 alfil b7 doble fianquetos hace un c5 e5 depende de la ruptura exacto tal cual y que dice la gente en el chat no creo que Sebastián te haya rechazado yo yo creo que yo creo que tu móvil ahí o tu conexión es algo está está algo inestable eso pasa por colgarse del wifi del vecino dicen ahí por último para este tipo de eventos váyanse a un ciber o vayan donde la tía la abuela que tenga internet ahí pero no den ventajas pero hay muchos retos y dice algunas personas que se les rechaza el reto me parece curioso porque cuando juegan conmigo no pasa y Sebastián ha configurado esto también y tiene un montón de retos entonces si no ahora cuando termine esta partida verifico si hacemos una revisión de cuáles son los jugadores para que se vean si están en la lista o no también interesante maniobra de dama con mucho veneno ahí en combinación con el alfil buena idea será que quiere jugar esto voy a hacer con las flechas ya están sacando a colación a Che su madre el personaje favorito de esta gente parece como mandaste dos retos mi otro universo no pero tienes que deshacer el reto de tres más cero no lo va a tomar en cuenta Sebastián tiene que ser tres más dos aquí la gente está jugando con el maestro 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 entrenador de la FIDE también no tiene esa acreditación exactamente buenísimo donde voy hay que darle vida a esa torre de A7 hay gente que está super perdida me está mandando retos a mí están algo perdidos uy no es mal ese dama de dos pero algo pasa algo se dejó algo esta ¿no? exacto y esta y ahí es donde pierde ah no sé si seas tan tan fina si me di cuenta que recorre algo ahí si yo como por las dudas ajá bueno puede que esté perdido ahora hay que hace TAPALOF tiene menos tiempo creo que no hizo la fina ahí yo tengo pieza de más ¿no? sí 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 la gente ahí echando bromas wow tenemos más de 100 personas ahí mirando la gente que está ahí en chess.com slash tv que se pase para acá que se pase por estos lados y se haga seguidor del canal de Twitch por supuesto nos vemos 109 personas ahí Y la gente que se sigue Siendo seguidora del canal Y ahora hay que ver ¿De qué me disfrazas? Claro, como zafa el negro acá Bueno, hay que tener esperanza Sí, es lo último que se pierde Saludos a Lucho Ahí también que se Que se Hace parte también de esta transmisión Viene ahí Lucho Haciéndote seguidor Estamos aquí En nuestro canal de Twitch En chess.com Jugando con el maestro Fide Sebastián Fell Quien acepta los retos De ustedes los suscriptores Más gente ahí se está Uniendo Bueno, ahí saludan tanto a Zico Como al maestro Sebastián Bueno, ya estamos en la recta final Por el tiempo Y Sebastián apela Sus conocimientos de finales de ajedrez Para dar vuelta a la tortilla Y de hecho ya está Semi igualado esto De acuerdo a nuestro termómetro acá Así que No va a ser fácil explotar Esa ventaja de peón Que está teniendo Tapa Love Uy Ahora el evaluador nos dice Que las negras están un poco mejor Porque soltó ese peón de A Y se fue a la B Parece con eso el amigo Y ahí me colgué Sí, sí, sí Pero son cosas que pasan Bueno Y a ver qué pasa ahí en este final Edwin de San Antonio Chile Dice que ya fue a buscar las cervezas Ahora enviar al reto a Sebastián Dice Gian Pimenti dice Que me preguntó temprano Sobre este directo Y aún así llegó muy tarde Que es todo un caso Dice Aquí ¿Qué pasó? Te falló el mouse Sí Bueno, aquí hay que tener cuidado No cambiar las torres Ah, la cambiaste Ya Parece que hay algo Tapalob no va a dormir esta noche No, yo tampoco Tú tampoco No, yo creo que sí Después te mandan una rachita Y ya está Ahí la gente Que se sigue uniendo 116 espectadores En la transmisión de Twitch Vamos a estar aquí Ya llevamos Casi media hora Poco menos Y vamos a estar Una hora más Sebastián aceptando retos Bien Tapaloba ahí Va a enmarcar este triunfo Bueno, ahí el maestro Entre que escucha cosas Y qué sé yo Por ahí se desconcentró ¿Cuál fue tu error acá? Se te Colgaste una pieza Tan sencillo como eso Me colé el caballo Sí, sí Increíble Sí, porque la posición era buena La torre Esa torre a 7 Me imaginaba yo que iba a pasar A torre a C7 Doblar torres por C Abrir con C por D4 Tocarle la dama Que estaba en C2 Era una posición prometedora Sí, ya en esa posición Estaba bien Pero bueno Puede pasar Cosas que pasan Sí, cuando soltás Y te das cuenta Ajá, sí ¿Quién es el siguiente reto? No, no lo puedo pronunciar Ah, ok ¿Es impronunciable? Ah, ya, ok Bueno, bienvenido Rrrr01 De Venezuela Jugando contra el maestro Que está recién aquí Empezando a hacer elo No se engañen Ah, un ataque indio de rey De entrada Que se puede transponer Otras cosas Pero Ahí van Vayan ahí Mandando retos A 3 más 2 Siempre Eso es lo que está Aceptando el maestro No acepta 3 más 0 Ni 5 más 0 Ni 1 más 0 Ni 10 más 0 Ni nada de esas cosas No es que le rechacen Franco Santos Algo le está pasando A la configuración De ustedes Porque Aquí el maestro Fel Tiene un montón De retos Sí, vamos a verificar Después de esta partida Vamos a verificar El tema de los retos Quienes están Y qué es lo que está pasando Bueno, aquí el amigo Venezolano Como que se desconectó Se volvió a conectar Parece En algún momento Va a aparecer el mensaje Donde Debería salirle cuenta regresiva O a lo mejor Va a esperar que Va a esperar que Se le acabe el tiempo No, no Me dice que en 30 segundos Gana Perfecto Pero bueno Si no la cancelamos Este No Yo creo que hay que esperar A que Ah bueno Tú dices que puedes cancelar Y esperar, ¿verdad? Ah bueno Ahí tú decides A ver Sí, igual ya son 15 segundos Ajá A ver Y ahora vemos Lo de la configuración Mira, por ejemplo Cazaro De España Dice que Esto es lo que le está pasando A algunos chicos Que están Como que te retan Y se borra Y todo eso Pasa porque le roban El wifi al vecino Bueno Ganó el maestro Fel Entonces Vas a revisar No tengo ningún desafío ahora No tienes desafíos A ver Verifica el tema Que estuvimos viendo ayer El tema El tema de la perilla El tema de la perilla En configuración Sí Eso que era Si no mal recuerdo Ahí está Era jugar ajedrez en vivo Sí Sí Y ahí Sí, no Pero lo tengo Lo tengo marcado Era 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 Jugar simultáneo Esa era la opción Sí Ok Lo tengo Ahí me llegaron 800 Ahí llegaron retos Sí, sí Ahí llegaron un montón A ver Perfecto Vamos con Pancho Cheo De México Y ahí tú puedes ver Por ejemplo En la pestaña Jugar Si es que te aparecen Los retos O si se borran No, están todos Están todos Ok, ahora se supone Que debieran de estar Todos los retos Chicos Para que no se asusten Que la idea es que La gran mayoría de ustedes Logre jugar Contra Sebastián Feld Recuerden que tiene Un canal de YouTube Para que se vayan ahí Suscribiendo La idea es que lo dejemos Cerca a los 600 Y si es que llegamos a los 600 Hacemos fiesta ¿Vos armás la fiesta? ¿Cómo? ¿Vos armás la fiesta? Sí, pero en tu casa No, de hecho Ayer iba a salir A compartir A tomar algo Por ahí Con un grupillo Al final Aborté misión Hice un directo ayer Como a las 1 de la mañana Nos quedamos hasta las 4 Salió bastante bueno Así que Si alguien pone casa Vamos Vamos Ah Al cuello ¿Y cómo catalogarías Tu estilo, Sebastián? ¿Tu estilo de juego Universal? Posicional? Táctico? Es difícil eso Porque cada uno Siempre Se evalúa mal Uno mismo Ah, mira Suelen decir Que soy un jugador agresivo Ajá Lo cual no demuestro Con estas partidas A veces sí Han habido momentos Que sí lo has demostrado Pero Eso es lo que suelen decir Mirá tú Ahí vamos a tirar un poco Mirá Ni siquiera es 6 Es 5 Inmediato No importa nada Pero no hay lado Nada Total El alfil El alfil de G7 Se activa Y ya Sí Los peoncitos Esos de C Sí Me gustan Te gustan a ti Pero no al rival Suele pasar Uff Está bien el negro Acá Él tiene pareja Alfiles Pero como que no apuntan A nada Por ahora No sé qué hacer igual Ahí Sí Hay que tocar las debilidades Dicen por ahí Y quizás te haga Bueno no voy a decir No hay que darle idea Al rival Echamos primero Casarro ¿De qué ciudad española era? Siempre se me olvida Que tengo tanta gente De España Ah mira Ahí está el amigo venezolano Y dice De repente Se me cayó mi wifi Perdí por desconexión ¿Cierto? Así es Pero no diga Que es tu wifi Porque es un descaro Yo creo que no es tu wifi Yo creo que es del vecino O el de la plaza He visto que hay países Que tienen en las plazas El wifi igual Ah que buena Caballo por detrás Vean de ventaja Para el negro Pero es Es un blanco Para el blanco Vamos a acomodar Super activa La dama In G5 Ah Nos están preguntando Acá Si después puedes Aceptar solicitudes De amistad Si Me mandaron un montón Y estuve aceptando Después cuando Cuando termine esta A ver si tengo alguna más Si claro A lo mejor Terminando esta partida Puedes Aceptar retos Mientras tanto Aceptar retos Aceptar solicitudes De amistad Si igual Acá no me aparecen más Acepté como Veinte o treinta Que me llegaron En un momento ¿Como amigos? Si Ah buena Esa dama en F3 Está un poco molesta Está mirada con Está mirando Incluso al peón De B7 Si avanzas Y la dama en G5 Siempre le está echando Un ojo A la torre De D8 Igual Por las dudas Si Si Bueno A ver Si aquí Una ligera ventaja Para el negro Dice Y tienes mejor tiempo Igual Un minuto de ventaja Bueno ¿Qué dice ahí? Iván Blanco Dice Gracias Yo llegué tarde Ah Están hablando Entre españoles También ahí Bueno A ver si La gente está tirando Retos Profesor de ajedrez Y otros más Que están ahí Invitando también A la gente Que está En chess.com Slash tv A que se pase por acá A que pase A nuestro canal de Twitch Directo Y se haga seguidor Uy ¿Eso? ¿Qué pasó aquí? Todo lo enroque Está aumentando La cantidad de seguidores Ya estamos A 295 seguidores Canal de Twitch A ver si llegamos A los 300 Y cumplimos la meta ¿No te gustan las simplonas Dama de 4 Cambiar damas? O es muy poco claro Igual la ventaja ¿No? Si Los finales de torres Tarras dijo Los finales de torres Son tablas Mire Uy Aquí Acaba de cometer Un error grave Y la torre también Exacto A eso voy Un error gravísimo Soltó la torre de B1 Pues es importante Tener las piezas Bien coordinadas En el tablero Bueno Ahí Ganó Sebastián Fell Parece que te fue Una partida Amistosa Donde No te subió el elo Para nada Ah ¿Tú querías ver El tema de las solicitudes De la amistad? A ver Debe haber más ahí Tengo un montón de amigos Viene ahí Kazaru Defendiendo ahí Mi integridad Mi salud mental Y física Que me están pidiendo Que haga una maratón De dos días Continuados de ajedrez Ah bueno No pero no soy ningún robot JumpyMetic ¿Qué dice? ¿Cuáles son los settings De estudiando ajedrez? Le pongo a 3 más 2 Ah sin elo Y con blancas En ajedrez normal Y pongo su name Y me deja que los settings Están mal Pero se supone Que ahora se mantienen Tus retos ¿Cierto? Sí, sí Están todos los retos Acá Están todos No sé si puedes leer algunos Para que la gente Estén tranquila ahí Porque Ahora el próximo es Facu Y un número largo Ah ese uruguayo Ojito Ojito que ese es bueno Sí, tiene un ranking alto Este Sí, no Pero en otras páginas Tiene como 1.300 De FIDE Tiene como 2.100 y algo Ah bueno Lo conozco Así que a ese Juegale con los dientes apretados No más Y sin piedad Y bueno Ese me toca ahora Pero mientras tanto También está Kat Soap Ajá Profesor de ajedrez Uh, otro bravo Kevin León Sí Artem Smart Trotrust Algo así Franco Santos Trotrust Sí Somos varios Claro, está en inglés Buenísimo Pero tu inglés es bueno igual Ah, pero lo leíste en Sí, sí Estoy en piloto español Muy bien Sí, porque aquí Sebastián también tiene videos En inglés en otro canal En iChess Así que Guau Este es partidazo Vamos a ver Cómo nos va con Facu French Defense Ah, la clásica Ah, es 5 Ese Como alfil G5 Jugar acá ya Ya no aplica mucho No se juega casi nunca Pero Es bueno igual Lo que pasa es que Tenéis que estudiar Más variantes Ah, pues eso Hay varios variantes Igual aquí jugaste una secundaria En vez de F4 Te lanzaste el caballo F3 inmediato Sí, es una línea Que la he jugado varias veces Me trajo buenos resultados Así que Ah, buenísimo Bueno, como este partido Más bravo No vamos a instruir tanto al maestro Y me voy a poner a leer Un poco lo que dice En los comentarios Este Tapalop dice que es malo Al contrario Le ganaste a un maestro Así que Te vamos a pedir autógrafos Que manera de autoflagelarse Ahí los suscriptores Dicen No, yo soy el más malo No, yo soy el más malo Como que Me suena que se ponen El parche antes de la herida Jueguen nomás Disfruten el ajedrez No sean pusilánimes O como dicen en Argentina No sean pecho frío Este señor Me queda enrocar Este Facu Se las trae Ese número largo Es su fecha de nacimiento O sea, yo saqué Por conclusión que era así Me dijo que Exacto O sea, es un muchachito Que debe tener 19 Me preguntan Alguna apertura y defensa Para empezar Bueno Te recomiendo Con blanca Jugar la española Variante Chesumare Y con negras La siciliana Variante Chesumare Con esa vas a ser Campeón del mundo Estimado ¿Ya hice unos videos? ¿Para enseñarla? No, para nada Estamos bromeando Lo que pasa es que Chesumare es un personaje Tan irregular para jugar De verdad En su momento Es un jugador fortísimo Tipo 2150 de los Y ahora está retomando El ajedrez Y a veces Ha derrotado Ha titulado Y a veces Pierde con 1200 Es increíble Ya con ese nickname Te das cuenta Igual que está loco No, no, no 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 Ok, aquí me reintegro Ahí he recibido un llamado No sé si pasó algo ¿Dijiste algo? No, estoy acá Concentrado Sí, no sé qué hacer entonces A ver qué dice la gente 127 espectadores Bueno, la gente que está ahí en chess.com.tv Que se pase para acá a nuestro canal de Twitch y se haga seguidor Porque la idea es llegar a los 300 seguidores Un canal que lleva ya 4 semanas Vamos bien Por supuesto, no olvides también Suscribirte al canal Estudiando ajedrez en YouTube Que es el canal de El maestro Sebastián Fell Que está jugando en este momento con ustedes Pásense por ahí Y la idea es que Lleguemos en ese canal a los 600 suscriptores O tan cerca como sea posible De hecho voy a pegar una revisada Mientras el maestro está ahí jugando De en cuántos suscriptores vamos Un canal emergente Con contenido nuevo De todo tipo Aperturas Mediojuegos Finales También el propio maestro juega También y comenta sus partidas Así que imagínate Ok Vamos en 550 suscriptores Súper bien Y aquí una partida compleja Hay jugadores muy fuertes Entre los suscriptores Muy fuertes Se nota que Facu Tiene bien estudiada La defensa francesa Se sigue sumando la gente Ya somos Casi 300 Prácticamente nada De llegar a los 300 Claro es cierto Eso es lo que dice ahí la gente En el chat Como dice Tapa Love Que la defensa francesa Es maestro El profesor de ajedrez Que es el nickname De otro youtuber de ajedrez Que es también suscriptor De nuestro canal Wow Aquí está súper complejo todo Yo me estoy coleando todo Sí Sí, sí Pero bueno En un blitz puede pasar cualquier cosa Sí, pero encima tengo menos tiempo No tengo Nada a favor Qué curioso Dice que esta jugada Dice que esta jugada justamente Te brinda igualdad De hecho Ese despiste del negro Tengo una pieza de más ¿Por qué igualdad? Debe ser Por la cantidad de peones A ver ¿Cuánto tenemos? Uno, dos, tres Bueno Defensa única Pero efectiva Caballo uno No, ahora ya tienes Más uno En la valoración Un poco de suerte Necesitaba Es que Bueno, dicen que los buenos jugadores Tienen suerte también Así es el ajedrez Ahí que la gente diga ¿Qué es lo que estará Expresando Facu En este momento? Todos saben Esa expresión universal No, no es esa casa rueda Es otra Es otra la expresión Claro, tal cual Ahí Edwin Acertaba con la expresión En estos casos Tal cual Cazarro también lo ha dicho Bueno Nunca se sabe Esto es un blitz Y Facu Un jugador súper fuerte igual Muy fuerte Diría yo De España Arti Cosmar Me pregunta Que si va a estar Che Sumare por aquí O esta de copitas Está teniendo un tema Bien delicado A nivel familiar Así que No creo que ande por acá Pero efectivamente Esa es la expresión Che Sumare Cuando alguien se equivoca ¿Qué es lo que está Interesante el final? ¿A qué te refieres Con esa expresión De lo tenía en bandeja Acasarro Buena esa jugada? Ya está Sí, uy Estuvo ahí Un vaivén Pero el tema Del apuro Del tiempo ¿No? Sí, sí El poco de tiempo Bien ahí Facu Felicitaciones Buen jugador Sí, no Merecidísimo Me estaba haciendo pelota ¿Quién es el siguiente reto? A ver otro duro Uf ¿Qué pasó acá? No hay piedad No hay piedad No, no, no Ya, profesor de ajedrez Oportunidad de reivindicarse Una catalana abierta No hay piedad ¿Qué dice la gente? La gente dice Que acepte la solicitud de amistad para enviarte reto Bueno, después de esta partida vamos a ver ese tema Para que Sebastián pueda aceptar más amigos ahí en chess.com Nuevamente invitar a la gente que esté en chess.com.tv a que se pase a nuestro canal de Twitch y se haga seguidor Somos un canal reciente Ya estamos por los 300 Seguidores Y la idea es llegar a los miles en algún momento ¡Gracias! 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 Bien Ahí por ejemplo El amigo de Venezuela está explicando El enlace que ha dejado en el muro De nuestro club en chess.com Muy bien Bueno, ahí se van sumando nuevos seguidores Al canal de Twitch Ah sí, de eso me enteré Que te hicieron incluso un grupo de Whatsapp De esta comunidad Así que Si te interesa Se pueden unir Y ahí pueden Conversar entre ustedes por supuesto Pueden enviarse retos Hacer amistad Estos suscriptores se las traen ¿De dónde salieron? Son demasiado fuertes Bueno, ahí a Ártico le pregunta a la gente Si se imaginan ser alumnos de El Niño Antón O Paco Vallejo Yo no sé si ellos están haciendo clases No creo Discípulo del Todopoderoso Eche su madre Cuando menos lo esperas Te saca de la teoría Claro que sí Bueno Bueno, esta partida está interesante Porque tiene muchas piezas todavía en el tablero Nuevos seguidores para el canal Sean bienvenidos A compartir aquí en Buena Onda Con Con hartas ganas de jugar ajedrez siempre Claro, de hecho Como dice tu trust En efecto Imagínate Uno de esos maestros Lo que te va a cobrar Y en cambio en YouTube Tienes material de primera Por maestros Certificados Titulados ¿Verdad? Tal como el que nos está acompañando En este momento Hay harto material gratuito Ahora, por supuesto Si tiene el dinero Y el tiempo Para recibir clases Bueno Bienvenido igual Bueno Ambos jugadores ya están Con menos de un minuto En el reloj Bienvenidos a un minuto Bienvenidos a un minuto bueno, ahí vamos a ver después de esta partida el tema de las solicitudes de amistad para el maestro Sebastián Fell y va a ir aceptando y obviamente ahí pueden mandar los retos Cheese Nation, ¿de qué país eres? Uy, esta partida se está poniendo entretenida Uy, la que se dejó ¿Tenías el mate en una? Sí ¿Se te acabó el tiempo? La estaba haciendo Oh, locuras que pasan en el ajedrez en vivo Había aquí en una partida súper delicada había muchas piezas en el tablero algunas colgando y tú ya estabas preparando el dama G2 mate y se acabó el tiempo Tengo la dama ahí y me faltó soltarla nomás La gente dice Oh, che, sumare dice la gente ahí en el chat No lo pueden creer El profesor de ajedrez quien acaba de jugar contigo dice Qué desastre y se ríe Realmente no puede creer de la que se salvó Dicen que este otro nivel de hecho es su madrazo Bueno Puedes ver No, increíble Increíble El maestro tenía el mate en una estaba desplazando la dama G2 y se le cae el tiempo Increíble Bueno Yo creo que a todo nos ha pasado y de verdad nos bajone un poco Hay que decir las cosas como son Pero bueno Solicitudes de amistad Sebastián A ver Sí, ahí tengo Ahí voy acertando Profesor de ajedrez está bueno para jugarse una lotería Está pero con una suerte Un segundo más y más te dice la gente Le dicen Profesor de ajedrez Jueguese una lotería Bueno Ahí acepté a un montón Ya, ok Esa gente que ha sido aceptada ahora puede mandar el reto Y Ha sido complejo porque las dos partidas que has perdido en un momento estuviste ganado Pero el factor tiempo siempre juega Sí No, no Estoy Voy a pegarme una ducha agua fría y vuelvo Bueno No, bueno Estoy jugando Sí, no, no Ha sido un tema de fortuna más que nada las derrotas que has tenido pero bueno Entonces Igual en esta última estuve peor toda la partida Sí, pero esa es la gracia del ajedrez Lo que hiciste es tú O sea, cuando uno no está tiene desventaja tiene que mantener muchas piezas en el tablero para complicar y eso fue lo que hiciste y lo lograste Faltó ese segundo además para dar el mate No, increíble Mira, profesor de ajedrez aquí dice era tirar una partida con ventaja todo el rato en una sola jugada No la puede creer Sí Increíble Dicen que lo salvó la campana dice la gente Me dicen que suba la partida al canal No, pero eso ya es ser eso es ser maldito Ya ¿Quién sería el siguiente reto? Art Smart Ah, ok El famoso Ártico Smart que aquí en Chess.com se puso ArtSmart de España Bueno prepárate amigo español porque vas a pagar los patos rotos No, pero que disfrute la partida Arte ArtSmart 95 Las cosas increíbles por eso es bonito el ajedrez ¿Cómo se dan vueltas las tortillas en una partida de ajedrez? Claro Profesor de ajedrez dice algo muy cierto A fin de cuentas el maestro Fide hizo lo que había que hacer seguir y esperar el error Cualquier jugada era mejor que la que hice y se ríe Bueno la gente también les menciono y les recuerdo que Profesor de ajedrez no es un jugador ordinario un jugador español con bastante lo Fide y que además tiene su propio canal de YouTube y fue el campeón de nuestro último torneo de suscriptores acuérdense nomás empatado con el maestro Fide chileno Marcelo Jorquera así es que no estamos hablando de un jugador ordinario para nada Bueno aquí estamos viendo una India de Rey el negro ya se dispone a poner todas sus piezas en armonía en el tablero Al parecer esa es la situación el CAPI 200 primero solicitud de amistad y luego el reto no es una defensa PIR a lo mejor te confundes por el hecho de de que estaba el alfil fianquetado verdad y todo pero es una India de Rey de una inglesa se transpuso a una India de Rey seguimos siendo más de 100 personas en la transmisión tengo la impresión que me colía algo si no 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 o sea ganaba antes bueno ah ok que se te fue una ganadora bueno pero ya ya está ya está me la dejó de vuelta si lo bueno es tu alfil de G4 hay que mirar la torre de ese 8 bueno eso no pasa nada con ese dama 5 creo no porque está el otro caballo también si y la dama mirando al caballo de A6 se le cayó todo ya artico smart no necesitaba ganar algunas gracias es que era inevitable aparte que las que perdiste igual fueron jugadores muy fuertes bueno quizás juega unas 10 más y le gana 8 no que se yo pero pero son buenos jugadores igual muy buenos jugadores te hablo de los fide sobre 2100 los conozco ambos hay muy buen nivel si si tenemos de todos los niveles chicos que están queriendo se están acercando recién al ajedrez que están mejorando ahí poquito a poco y otros que son ya experimentados tenemos jugadores de nivel club tenemos jugadores que han jugado competiciones por sus países por ejemplo Facu con el que jugaste la primera que perdiste él ha representado Uruguay fuera y todo así que de hecho él aparece mucho es conocido porque es imbatible en un canal de ajedrez que se llama el de Alejandro Betusto que es de ajedrez callejero él sale siempre ahí y siempre le gana a todos los amigos que juegan ahí en el tablero real juega muy bien un rival un rival temible ahí la gente dice sí, sí, sí ajedrez callejero lo conocen bueno y la gente nos explica cómo sigue jugando Artico Smart pero bueno dejen que disfruten es la gracia del ajedrez ahí viene el caballazo quieren reventar al pobre amigo de España bueno el muy valiente de ahí sigue jugando tratando de complicar la partida bueno ahí se me mató solo ya este es como un mate en dos qué lindo lo prefirió hacer de caballo muy bien muy bien subió el algolelo ¿no? ¿cómo? ¿subió el algolelo? o era te está mandando ah ya te está mandando retos con él qué bueno sí, sí, sí el siguiente ahí ahora si de pronto Sebastián tienes deseos de ir al baño de ir a buscar algo lo puede hacer con total libertad hasta una transmisión en directo no pasa nada no, me preparé bien ah, ok está listo ahí está listo con su pelela ahí al lado ah, bueno aquí estamos ya en una Pirc igual es raro ver Pirc sin el típico G6 alfil G7 pero existe está contra TrueTrust del Perú otro seguidor bastante frecuente del canal están jugando valientemente los suscriptores los suscriptores ok ChessNation dice que lleva un año jugando al ajedrez ya tiene 1420 delo en chess.com me parece que vas bien porque este elo de acá en esta página es bastante real en otros lugares bastante inflado así que sigue con el progreso estimado buena partida Sebastián dice tu anterior rival Ártico Smart Casarrow dice el CAPI 200 por encima de lo muy bueno está la categoría suprema donde se encuentra Che su madre no lo olvides bueno ahí la gente le puede explicar a a Mau cómo es que envía la solicitud hay mucha solidaridad ahí en el chat no está de más decirlo bueno ahí no sé cuántas partidas más vamos a alcanzar a jugar le aviso a la gente porque nos quedan 25 minutos y luego de eso viene otra transmisión en chess.com slash tv que es una simultánea me parece del maestro internacional Julio Leonardo Boudi que es youtuber del canal Laboratorio de Ajedrez bueno yo voy a compartir aquí en el chat del canal de Twitch el canal del maestro Sebastián Fell quien está jugando con ustedes en este mismísimo momento así que suscríbanse y enviamos acá para que la gente se vaya uniendo al canal del maestro FIDE Sebastián Fell que tiene contenido del bueno y de todo acuérdense que además de ser maestro FIDE es entrenador certificado por la FIDE así es que hay nivel ahí para enseñarles para que aprendan para que progresen y él está debutando en estas transmisiones con nosotros al menos porque él ya tenía experiencia jugando con suscriptores en otros canales también y en su propio canal no le importa nada entrega su alfil nada más porque sabe que tiene un final ganado saludo hay que la gente se vaya suscribiendo y claro el reto es 3 más 2 ahí la gente Maxi por ejemplo está explicando cómo es tienes que ir a jugar jugar contra un amigo y estudiando ajedrez 3 más 2 Artigo Smart dice respecto a la partida anterior que gracias a esa partida aprendió que nunca se debe capturar el caballo cuando está defendido por alfil y dama aquí está Ah, Max dice que no le deja buscar jugadores porque está desde el celular. Bueno, aquí pasó un accidente nuevamente en el tablero. Ah, gracias. Te dejo en su cuenta. Tabla, sabías tú que iba a caer en eso, ¿no? Sí. Bueno, el buen recurso va a salvar una partida. Ese fue un pequeño error ahí en el final, pero... No, me colgué todo. Pero hay que estar ahí para mandarse ese error igual. Me colgué todo. Bueno, hoy no es mi día. No. Aprovechen hoy. Aprovechen la liquidación. Pero... Facundo Caravaggio, otro jugador bastante frecuente en el canal, argentino. Ok. A lo Yobaba jugando caballos a tres la segunda. Imagínense lo que debe estar diciendo en este momento tu trust por esa tabla. Terrible. Edwin, ¿y tú mandaste reto? Más gente que se va sumando al canal de Twitch. Ya somos 302. Muchas gracias. La idea es que también se suscriban al canal del Maestro Fide Sebastián Fell. Esta no va a ser la única vez que va a estar acá con nosotros. Lo van a pillar recontra fino a la siguiente, estoy seguro. Y... Vamos a ver. Uy, ya van 560 suscriptores el canal del Maestro ahí en YouTube. Hay un peón de ventaja para las blancas. No sé si sea buen negocio eliminar ese alfil Facu Caravaggio. Vamos a ver. Muy bien, de gusano diciendo que se ha suscrito al canal del Maestro Fell. Ahí Lucho explicando cómo es que se mandan los retos. Aunque nos queda bastante poco tiempo. Uy, pobre caballo. Ahí, o cambia o cambia. No te le quedaba de otra. Ah, Kazarro dice que él ya la mandó. Y que... De gusano dice que se pone nervioso cuando juega con un maestro titulado. Bueno. Es la ventaja que tenemos. Es la ventaja que tienen los titulados, meten miedo. Pero tienen que reconvertirlos, se los dice un psicólogo. Reconviertan el miedo en motivación. Con todas las programas que hice hoy no podés tener miedo. Ah, bueno, pero todos los días puede pasar algo diferente. Yo no creo que el título te lo hayan regalado. Además son 2.300 de los fide. En ninguno de mis suscriptores tiene celo, digamos. Yo creo que todavía tienes espíritu navideño. Y viniste a hacer felices a los niños acá. Para que crean ya después. Pobrecitos. Que no se acostumbran. No, yo creo que... Yo creo que son conscientes. Si ataché su madre, tuvo un mal día alguna vez. ¿Cómo no lo va a tener otra persona? Ah, Dao Monster nos dice... No eres el único. Le dice al ganador. Yo jugué contra Luisón y le gané. Pero casi se me sale el corazón. Es la emoción. Yo creo que estuvo con insomnio toda esa noche el amigo ahí. Lo que me he fijado en Luisón es que es súper rápido para jugar. Comenta, habla y todo. A veces se le puede colgar algo. Pero... Siempre le saca con un minuto y medio a los rivales. Ah, la construcción del tinglado acá. Ya está. Fuiste bueno Facundo Caravaggio. Casarro dice... En el torneo de Chesumadre, él quedó 21. Claro, además fue por desconexión. Acuérdate que Chesumadre iba súper bien. Ganando 3, 4 partidas. Y después se desconectó y perdió con Facu. Bueno, que Facu es un fenómeno. Alejandro Pert recién se mete. Está llegando a Argentina en masa por acá. Ah, estuvo pensando harto para abandonar. Bueno, gracias Facundo Caravaggio. No sé, parece que te mandaron más solicitudes de amistad, Sebastián. A ver. Mientras tanto, vamos a ver cómo va tu canal. Ahí se va aumentando la gente. Sí, da un montón. Un montón de solicitudes de amistad. Sí, subieron dos suscriptores más para el canal de YouTube. Y la gente, nuevamente, que esté ahí en chess.com.tv. Que no sean giles, que se pasen para acá. Que aquí está toda la emoción. Sobre todo en el chat del Twitch. Bueno, a ver. Un argentino. Un argentino. Ah, rojito. Este también es bravo, ojo. Este es bravo porque en los torneos suscriptores ganó uno. Creo que fue el cuarto. Y en otros dos anteriores había salido segundo. No juega mal, ojo. Apertura del alfil. Con F4, igual me da miedo ese alfil ahí de ese 5. Bueno, más gente que se hace seguidora del... De nuestro canal de Twitch. Así que bienvenido a Gabriel. Bueno, la lista de retos no la puedo mostrar, estimado mi otro universo. Porque yo estoy viendo como espectador lo que pasa en la partida del maestro Fell. Solamente él la puede ver. Así es que eso. Acuérdense que el 20 tenemos el torneo de suscriptores del canal. Que es válido por una suscripción diamante. Chess.com se pone. Así que... Y acuérdense que hay una tabla acumulada donde se premia al campeón de campeones. Así es que empezamos en agosto del 2017. Este torneo de enero va a ser el sexto. Y terminamos en agosto del 2018. Y quien salga más veces campeones. Será quien disfrute de una suscripción diamante por un año. El que sea segundo en la tabla global va a disfrutar de una cuenta diamante por seis meses. Y el tercer lugar por una de un mes. Y en los torneos mensuales solamente hay premio para el campeón. Y es una suscripción diamante por un mes. Me preguntan quien gana en una partida que eres chesumadre o chesumadre. Es que son irrepetibles. Es imposible realizar eso. Ese match estimado. Y el premio por participar. Bueno, el aprendizaje, la experiencia. El hacer nuevos amigos estimados. Así es que... Ese es el premio por participar. Bueno, si quieren participar y todo. Se tienen que suscribir a mi canal de YouTube. Que es Partidas Inmortales de Ajedrez. Y ahí tengo videos donde explico toda esa temática. Como participar, cuándo, dónde, horario, todo. Así que... Aplíquense. Bueno, esta partida está interesante. Porque el blanco tiene la pareja alfiles. El alfil de A2 es súper venenoso. El alfil de C1 está a punto de ser venenoso. Me sacó todo el veneno. Pero bueno, el maestro Fela aquí tiene mejor tiempo. Ese caballo es un loquillo, dice la gente. El caballo en D5. Por supuesto, las blancas no quieren cambiar damas. Porque ese caballo en D5 estaba ofreciendo a la descubierta el cambio de damas. Si él quiere ahí mantener el ataque. El problema del negro es que ese caballo anda por cualquier parte. Pero bueno, en un par de jugadas ya lo trae a la defensa, creo yo. Pero está bastante pasivo en la posición de rojito. Y además tiene el apuro de tiempo. Viene ahí mi otro universo tratando ahí con expresión mexicana a todos los demás. Diciéndole pinches interesados. Porque lo único que quieren es ganar cosas. Ganen experiencia. Bueno, aquí yo no digo nada. Como siempre, muy activa la gente en el chat. Siempre son interesantes estas posiciones con tantas piezas. Claro, el alfil se activa. Me gustaría tener más tiempo para pensar. Sí. Esa es la ventaja del 3 más 2. Vamos a nuevamente publicar en el chat el enlace del canal del maestro. Sebastián Fell. Vamos a poner acá que se suscriban. Ahí está. Muy bien. El canal ya va en 563 suscriptores. Bueno, también les compartí el enlace de la página del maestro Fell. También así es que para que no solamente vean el canal, sino también la página donde tiene muchos textos, artículos, estudios que te van a servir mucho. Vamos a poner acá en el canal del maestro. Uh, rojito con apuro de tiempo. Estoy a una ventaja decisiva. O sea. Vamos a poner acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién es el último rival? Vamos a ver El último es Damien Abel ¡Uy! Ese también es bravo Ese es argentino ¡Ojo ahí! Abortó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Damien Abel? Pánico escénico, amigo ¿Qué pasó? Se fue, se desconectó ¡Uy! Bueno, tendría que venir otro, ¿no? Jordi Brandon Vamos con Jordi Brandon De México Damien Abel ahora se conectó Debe estar diciendo Chess, su madre Se perdió la oportunidad Del año De jugar con un maestro titulado Círculo 70 Ahora es seguidor Del canal Tenemos 135 Espectadores Bastante bueno Y nuevamente te hago el llamado Si estás en chess.com Slash TV Pásate para este canal de Twitch Lo vas a pasar muy bien ahí Con la gente Que es muy buena onda Buena para la broma Muy simpática y solidaria también Siempre ayudando ahí Al más desvalido en el chat Que no tiene idea Cómo mandar un reto O cómo Empezar a los torneos Siempre ahí apoyando Se están ganando el cielo Uy, nos están pidiendo Un par de partidas más Lo que pasa es que Queremos ser respetuosos Con la transmisión Que viene después de nosotros Que es el maestro Julio Leonardo Boudi Y su canal Laboratorio de Ajedrez Si gustas También puedes Pasarte esa transmisión Creo que va a ser simultáneas O jugando con los suscriptores No me acuerdo muy bien También es un amigo Un muy buen amigo del canal Maestro internacional De origen cubano Que vive hace mucho tiempo En España Y tiene muchos años De experiencia Como entrenador allá Así es que Aprovechalo Es increíble Este tema aquí en chess.com Es súper competitivo Porque ves jugadores De 1500, 1600 Y son súper duros Muy duros Son lo bueno de esta página El nivel es altísimo Edwin, bueno Dice Se entiende Los que no jugamos Quedamos chesumadreados Bueno pero El tema está en que Es que este no va a ser El único directo Con el maestro acá Van a ver más Van a ver más Así que tienen que estar Súper atentos Ojo Que él también Juega partidas Y las comenta en su canal Así que por eso Suscríbanse Vamos a poner nuevamente Bueno Bueno alguna vez Que te toque la suerte A ti Jordi Brandon No la puede creer Váyanse Suscribiendo al canal Estudiando ajedrez En youtube Muy bien Subió 4 suscriptores Más 567 Estamos dejándolo yo Casi en 600 Sube material súper bueno Muy bueno de hecho Por ejemplo Habían algunos principiantes Que preguntaban Que es lo que se podía hacer Bueno ahí en el canal Estudiando ajedrez Hay buenos consejos Incluso en que enfocarte Cuando eres principiante Pero aún así Aquí el maestro Fell Es bondadoso E hizo un video De un repertorio De apertura ideal Para jugadores Novatos Y ya ha profundizado En dos De ese compendio Que hizo Así que Suscríbete Y aprende Bueno Edwin dice Suscritos Agradece la buena onda Maestro Jess Nichon dice El que no gana Lo ve a ser Bueno no entendí Ese posteo Quizás con el calor Estoy algo lento Buena Buena Jugada de desviación El evaluador dice Ventaja absoluta Las blancas Bueno yo creo que Cuando digo mucho eso Medio perturbo A los jugadores Tanto al maestro Como al rival Mejor me quedo callado Yo creo Y que jueguen Y que jueguen Jugando con el concepto Ese yo quizás uno al mes Bueno ahí lo vamos a ver Recuerden que Eres una persona muy ocupada Porque además es entrenador Él es 100% ajedrez Muy bien Ahí ganó el maestro Y subiste el elo a 1807 Yo creo Que para la próxima transmisión Los vas a asustar a todos Con un elo monstruoso Aquí en En chess.com Palabras finales Sebastián Bueno por lo menos Terminé con más De lo que empecé Exacto No hubo dos partidas Donde me basurearon El profe Y Facundo Ah y Facundo La verdad que jugaron muy bien En un momento Tuve alguna chance Pero En ambas partidas Si en ambas Pero no Jugaron mejor que yo Lo merecían Y no Un gran nivel Un gran nivel Incluso Creo que no gané Ninguna fácil De las que gané Así que Hay buen nivel acá Si si Hay demasiado buen nivel La próxima La tengo que preparar mejor Si Pero Si La verdad que La pasé muy bien Espero que la hayan pasado También ustedes bien Y ya tenemos que preparar La próxima Exacto Dame Dame unos días Unas semanas Que tengo que ponerme A entrenar duro Así es Porque la próxima No voy a aguantar Tantas pérdidas Oh no La próxima yo creo Que no vas a perdonar No no La próxima La voy a matar No de hecho Es más o menos así Nosotros hemos tenido Jugadores fuertes También haciendo directo La gente conoce Harto a Darnes Que es un chileno De 2300 Acá en Chef.com Y también tuvo Unas derrotas Medio inesperadas En las primeras transmisiones De hecho en una Se comió un mate En 6 En la jugada sexta Pero ya después Digamos Se soltó Creo que va a pasar Lo mismo acá Y mira De hecho Sebastián Para finalizar Te conseguimos Bastantes suscriptores Yo creo que como unos 60 Solamente en esta transmisión Déjame ver con cuántos quedamos Por supuesto Activen la campana No sacan nada con suscribirse Y después no se enteran De que sube video Activen la campana ¿Tú en algún momento Vas a hacer directos También en tu canal? ¿O no está contemplado eso? Sí, sí Hice uno El año pasado Y sí quiero Seguir haciendo este año También Ok, entonces Toda la gente Que se suscribió al canal Activen la campana Para que no se pierdan Los posibles directos Y sobre todo Los videos de alto contenido Para que mejoren en su nivel Bueno Un abrazo chiquillos Y se cuidan Chau 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 a todos